Para financiar el presupuesto de 2023, el Estado salvadoreño necesitará más de 1.139 millones de dólares a través de la emisión de títulos, valores o préstamos. La Asamblea Legislativa deberá autorizar esa operación, aunque el ministro de Hacienda dijo en la entrevista 8 en punto que la brecha presupuestal es de 472 millones de dólares. Este año fue de 496, el año que viene va a ser de 472. Es un esfuerzo fiscal bastante considerable, la hemos reducido casi a un tercio en tres años. Según el responsable de las finanzas públicas, el plan antievasión impulsado desde hace tres años ayudará a amortizar las necesidades de financiamiento para el próximo ejercicio fiscal. Cada año son alrededor de 500 millones los que se recaudan por la acción tributaria. Sabemos que el gap que ya tenemos para ir a buscar en el plan antievasión se va reduciendo año con año. Entonces, para este año el incremento en los ingresos tributarios solo es de 186 millones. ¿Cuándo? Año con año hemos incorporado 500 millones. El proyecto de presupuesto para 2023 que asciende a 8.902 millones de dólares ya está en la Asamblea Legislativa. En el plan de gastos está contemplado el bono de 667 millones de dólares con vencimiento en 2024, así como una segunda operación de compra anticipada de deuda. ¿Por qué ya no 800 millones, como se decía anteriormente? Porque pues recompramos anticipadamente 133 millones que ya no tendremos que pagar en enero del próximo año. En la propuesta presupuestaria 2023 están destinados 1.500 millones de dólares para educación, 1.131 millones para el sector salud y 838 millones para seguridad. Para Teleprensa Canal 33, Saray Martínez. Gracias. Gracias.